El tema de lo que fue entonces fue este, fue, es la entropía dentro del moderno. Y vimos el video dentro de la entropía de... Este nada más para unir la referencia fue dentro de la... Me encuentran dentro de la serie del universo mecánico El conductor, y fue tanto productor como escritor de esta serie, es una serie de televisión. El conductor... David... ¿Cómo lo escribí? ¿Por qué? No tengo ninguna. David Kutstein de Caltech. Que es el Instituto Tecnológico de California. Esta serie del universo mecánico de hecho son como treinta y tantos capítulos. De media hora cada uno de ellos está dividido en dos segmentos de 15 minutos. Supongo yo para hacerlo más, tal vez más didáctico. O a lo mejor porque a YouTube no le ha dado todavía más de 15 minutos. A mí también cuando abrí mi cuenta de YouTube hace ya algunos años, nada más tenía lo máximo videos de 15 minutos. Actualmente... Bueno, es cierto, dirías... O parece que cuando intentas subirlo con la tableta, directamente la tableta nada más te da 15 minutos. Ya lo intenté, intenté subir las clases directamente a la tableta y no tengo que descargarlas a una computadora. Y de ahí ya subirlos. Ok. Yo creo que está dividido en 15 minutos. Esta serie es de 1985. Ya es... ¿Quién haría nacido en ese año? Uno, ¿no? Tú ya. Yo también. Por supuesto. ¿También? Ya. Ok. Este... En ese año yo ya estaba trabajando aquí en el universo concorso. Yo entré en el año 84. Y me enteré de esta serie porque la pasaban por televisión. Televisión de notificaciones. Creo que en el vídeo. Canal 22. Ahí lo comenté en el proyecto. Luego me comuniqué con el Dr. Wilstein. Me mandó el paper donde describen este proyecto educativo patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. Esta serie en sí está dirigida a profesores de física de high school. Para ser profesor de física de high school en los Estados Unidos tienen que estudiar la carrera de física y hacer una maestría. educación en física. No educación física es diferente. Ahí sería uno, dos, uno, dos, uno, dos. Educación en física. O estudiar la carrera de docente, de educador. Y luego hacer una maestría en física. Son los dos caminos para llegar a ser profesor de física de high school en los Estados Unidos. Entonces, la idea de este proyecto era elaborar material para formación o complementación en la formación de profesores de high school en física. Y la encontré para la época sumamente idánea. De hecho, algunos de los videos que usan en esta serie, patrocinado por la televisión pública de los Estados Unidos. Algunos segmentos de algunos capítulos de esta serie, también forman parte de la producción de la serie Cosmos de Carl Sagan. Y en general, ambas series, sino una forma de divulgación, la de Cosmos, y esta no era de divulgación. No es un programa de divulgación científica. Yo en Cosmos no veo ecuaciones. Solamente vi una. La ecuación de Lake. Con la que calcula el número de civilizaciones en la galaxia. Este... ¿Perdón? No, no. Ok. Canta el rorro, nene. Este... Esto no es lo que quería mostrarles. Está acá. Ok. No se me ha olvidado tu pregunta, eh. Nada más le estoy dando vueltas para no contestarme. Es cierto. No. Lo que quiero es que quede claro el por qué. Por qué la respuesta. Y por qué la importancia de la pregunta en sí. Eh... Bueno. Este es un libro de... O el capítulo uno sobre termodinámica de un libro. Que ya se tradujo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya se tradujo. No puede. Ok. Eh... Donde podríamos ver el mismo material. Bueno, la misma temática que vimos en el video. Y eso sí, la... Pásame a verlo. Ahí está. Y aquí está. Ahí está. Ahí va. Se me hace que estaba trabajando todo el momento. Estaba. Se la habían cruzado a los canales. Bien. Eh... Correcto. Sí, les decía que el profesor Gustay me envió el paper donde publicaron el proyecto. que el objetivo era contribuir a aclarar para profesores de física o futuros profesores de física lo que podemos encontrar en los libros universitarios en este caso de física, por ejemplo, sobre termodinámica. Y ubicando la época, en 1985. En 1985, la existente adentro. La primera PC que sale al mercado, la primera computadora personal o microcomputadora que sale al mercado es la Altair, 8800, o creo que 8,080. Fue en 1975 y de ahí surgieron empresas como Microsoft, como Apple Computers. Esto fue entre 75 y el 80. Para 1980, una de las empresas dominantes en el mercado de la computación es Apple Computers que había desplazado en parte a una empresa mucho más grande de computadoras de aquel tiempo que era IBM. IBM era una empresa, es una empresa muy actual, existe, es una empresa muy antigua, muy grande, que de hecho vendió equipo de cálculo incluso a la Alemania nazi. Luego se les revirtió. Nada más atacaban a los Estados Unidos, empezando por perrojado. Era una empresa muy grande de máquinas para empresas. Desarrollan grandes computadoras en la segunda mitad del siglo XX, computadoras para grandes empresas, para bancos, para gobiernos, para grandes universidades. Y los estudiantes que estudiaban en esas universidades no tenían acceso a computadores. Las computadoras usaban como profesores. Los estudiantes los usaban cuando trabajaban con los profesores. En esa época, antes de este año, después de la Segunda Guerra Mundial, se continuó la guerra entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, en armas nucleares, en aviación, en avíos, originalmente en el espacio. Bueno, afortunadamente se hicieron convenio internacional ante las Naciones Unidas, y en el cual se comprometen a no hacer armas para él. Por no poner armas en el espacio. Pero la carrera estacial fue una parte de ese conflicto entre los Estados Unidos y los soviéticos. Carrera en la cual inicialmente le ganan los soviéticos a los Estados Unidos con el Sputnik en el 57, por ejemplo. Y luego en el 58 con Laika, ahí es un aniversario más de Laika. El Sputnik fue el 3 de octubre de 1950. ¿Cuándo fue el noviembre? 3 de noviembre. Sí, porque el Sputnik fue el 4 de octubre de 1957. Al mes siguiente, antes de que se cumpliera el mes, el día 3 de noviembre del 57, la Unión Soviética lanzó a la primera serie de igual espacio. Laika, una perra. Que duró 80 minutos. Eso lo supimos hasta hace pocos años. Todo el mundo decía, no, Laika, sí, la primera. Todo el mundo fue feliz cuando la pobre perra murió por golpe de calor a los 80 minutos de la misión. La cápsula falló. Pero como no se supo eso, sino que habían puesto a la perra en órbita, fue un triunfo tecnológico, científico, soviético sobre los Estados Unidos. Entonces, todos ustedes se preguntaban, ¿por qué no están ganando los rusos? Y dijeron, si tenemos mejores científicos, mejores estudiantes, mejor industria, mejores computadoras, sí, pero las computadoras están una allá, otra allá, una en Chicago, otra en Nueva York, otra en Los Ángeles, y cada quien trabaja por su lado. Entonces, lo que se les ocurrió fue conectemos las computadoras. De ahí se inicia un proyecto, que es el proyecto ARPA, antes de esto. Es la administración de proyectos de investigación avanzada de los gobiernos de los Estados Unidos. Y lo que establecen es, hagamos una red, conectemos las computadoras. Y lo logran en 1969. ¿Ya para qué? Ya habían ganado la carrera de esta alumna, por ejemplo, en julio del 69, al poner los primeros humanos en la polo ansia. Entonces, esa parte de la carrera la ganan los Estados Unidos. Pero ya conectan las computadoras finalmente. Y esta red de computadoras es la que da lugar después a Internet. Internet. Entonces, ¿por qué digo yo que no había Internet en 1985? No había Internet público. Era una red del gobierno de los Estados Unidos con las universidades. La industria norteamericana, los laboratorios del gobierno norteamericano, las universidades que trabajaban en proyectos de gobierno, proyectos militares, por ejemplo. Se conectaron ahí. Y como en las universidades, los profesores trabajan con estudiantes, los estudiantes, los estudiantes tenían acceso a las computadoras de la red ARPA y son los estudiantes los que les sacan el control de las computadoras al gobierno de los Estados Unidos. Y son los estudiantes los que hacen que existe Internet para finales de la década de los 20. Junto con ya con profesores, el gobierno hizo que tenemos dos redes, una red militar. La administración del proyecto de inversión avanzada de la defensa, o sea, del Pentágono. Y es una red diferente a Internet. La Internet se hace pública en los Estados Unidos y entre 1980 y 1985 se propaga por Europa. México se conecta después de 1985. De hecho, en 1985 se conectan la UNAM y el TEC en Monterrey. La UAP se conecta hasta después. Normalmente no existía Internet como ahora la UAP. Entonces, en este contexto histórico es donde los colaboradores buscan apoyar la formación de profesores de física en los Estados Unidos, consiguiendo un patrocinio de la Fundación de Ciencias de los Estados Unidos y hacen esta serie aquí. ¿Qué es lo que ayuda? Ahora, les voy a presentar lo mismo que vimos hace rato en este libro de termodinámica. Es un libro digital, es un libro de termodinámica, a la fin de cuentas. Veamos, veamos, veamos. Bien. Lo que vimos hace un momento fue el termodinámica. Yo ya les había mostrado creo que esta lámina. Y aquí, por ejemplo, nos empieza a hablar de la entalpía. La entalpía es una forma de medir el calor, entendiendo al calor como energía. La energía de un sistema es la que está, la energía potencial, por ejemplo, ya se hablamos de la energía potencial gravitacional. Este plomo puede caer, puede ser hecho caer por la fuerza de gravedad. Mientras no caiga, la fuerza gravitacional puede hacer el trabajo de uno verlo con lo que está haciendo. Como puede hacerlo, puede hacer trabajo la fuerza gravitacional. Toda, dijimos, toda fuerza que es capaz de producir trabajo, sería energía. Entonces, esto es energía gravitacional, potencial. Sí puede, pero no lo hace. Es energía potencial. Cuando lo hace, se mueve, se transforma en el que hay movimiento, kinético, en el que cae. Entonces, la energía total del sistema plumón es la energía potencial que depende de la altura. La energía potencial es proporcional a la altura y a la aceleración de gravedad y a la masa del objeto que cae, o que puede caer. En cuanto empieza a caer, como la altura disminuye, disminuye la energía potencial. Pero empieza a aumentar la energía sinétrica. Si sumamos cada una en cada punto, podemos encontrar la energía total. Por cierto, aquí hay una definición. La energía, y esa sea la energía interna del sistema plumón que puede caer. ¿Correcto? Hablemos de la energía del sistema. Por cierto, pregunta, ¿ya definimos lo que es un sistema? ¿No? ¿No hemos dicho que es un sistema? ¿No? No lo voy a decir. Lo digo hasta el mes, para que no puedan dormir todo el fin de semana. A lo menos se preocupen, ya sé que no se preocupen, pero bueno, igual lo hicimos. Ok, entonces, la energía del sistema, esta cosa en el sistema, o esta, la suma total del sistema, es una función de estado. ¿Por qué es una función de estado? Porque, ¿cómo se encuentra el sistema? Depende de esta cantidad. Y como es una relación matemática, es una función. El estado del sistema depende de, o está en función de, la energía que está en él. Entonces, es una función del estado. Ok. También vimos que cuando un, ya vimos, cuando medimos la temperatura del termómetro, vimos que la temperatura, un termómetro comúnmente está a la temperatura ambiente, pero cuando lo pongo en contacto conmigo, cambia el valor que tiene el número de temperatura. Porque yo estoy, espero, más caliente que el ambiente. La temperatura de un humano es de 36 grados, 36.5 grados Celsius. La temperatura ambiente, ahorita, ¿de cuánto será? ¿Como de 15? Este, y si le preguntamos a alguien que nos diga la temperatura, como por ejemplo, Yahoo, o Weather Channel, dice aquí, Ciudad de México, parcialmente nublado, 18 grados Celsius. Te equivocaste por 3. No, está bastante preciso, considerando que no tienes termómetro graduado. Tienes un termómetro que es el propio cuerpo. Que lo que está midiendo es cómo pasa el calor del cuerpo al ambiente. Ya hicimos, ya vimos eso cuando vimos la ley cero. El calor fluye, el calor es la energía que fluye, la energía térmica que fluye de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Por ejemplo, el hielo, por ejemplo, del hielo al agua. No, no, al revés, del agua al hielo. Del agua al hielo. El agua que esté a temperatura ambiente, 18 grados incluso, el agua a 18 grados es líquida. El hielo tiene una temperatura de cero grados Celsius. Por lo tanto, el calor debe fluir del agua al hielo. Pero la energía que está absorbiendo, como el calor es energía y la energía es movimiento, lo que provoca es el movimiento en las partículas del agua. Del agua sólida y del agua líquida. El movimiento del agua líquida se pasa al agua sólida. De modo que cuando llegan al equilibrio, a la temperatura final, y la diferencia entonces entre las temperaturas es cero, lo que tenemos es agua líquida. La temperatura inicial del hielo sería menor, pero la temperatura mayor del agua que estaba en el hielo, la temperatura final, es mayor. Por lo tanto, no puede ser sólida. No puede ser sólida esa agua, tiene que ser líquida. ¿Qué es esa cosa llamada entalpía? Es la cantidad de calor involucrada en el cambio en un proceso. Por ejemplo, hay un cambio de entalpía cuando el plumón se mueve, aunque sea físico el fenómeno. Cuando la materia se transforma y cuando hay fenómenos químicos, también hay un cambio de energía y también hay entalpía. ¿Qué es la cantidad de calor involucrada en el cambio? La cantidad de calor involucrada en el cambio en la materia. ¿Bien? Bueno, lo que dijimos en el video, obviamente es esto, pero de una manera más gráfica. Sí mostró algunas ecuaciones. Las esenciales. Y hasta cierto punto las fue describiendo pausadamente. Quizá un poco rápido. Cada quien percibe de manera un poco diferente. La ventaja es, la desventaja que había de ver esta serie en aquella época que la pasaba por televisión y si ya te perdiste el capítulo o no entendiste bien, pues ya te lo perdiste. Lo siento mucho. ¡Ah! En 1985 ya había videocaseteras. De cinta. No eran baratas, pero había. No había blockbusters. Actualmente ya tampoco hay. Pero en el Inter hubo, a donde desafortunadamente no puedes conseguir estos videos. afortunadamente la red Alpa pasó del control del gobierno a la gente y ya en el siglo XXI, después del año 2000, unos aficionados al video y a las computadoras que querían compartir videos, hicieron un software para poder hacer eso. en la red de Internet se dieron cuenta que era interesante, era útil y se les ocurrió ponerlo a servicio a la gente. Y ahora cotizan en Wall Street. Entonces además, si o no hemos hecho, hacer un servicio para compartir videos. Entonces puedes ver ese video en YouTube. Lo voy a ligar en el grupo de Facebook para que ya no tengan que buscarlo. Nada más le pongo ahí la dirección para que directamente puedan entrar a YouTube y ver el video. Bien. Entonces, lo que hemos estado viendo son las leyes de la remuneración. La ley cero es la ley de la... el inquieto... la... la... cómo fluye el calor. Cómo fluye el calor lo que dice la ley cero. ¿Bien? La primera ley lo que describe es cómo se transmite ese calor. La primera ley. Luego pasamos a la segunda ley de la termodinámica que es la ley que nos escribe esta cantidad S que es el cociente calor-temperador. ¿Y qué significa eso? Lo que nos dice es si despejamos de aquí llegamos a la definición de energía libre. ¿Qué es la energía libre? Es una... es otra cantidad nueva de las que hemos estado viendo a lo largo del curso. Una más. De hecho, tenemos varias cantidades más. Tenemos la energía total, la energía potencial, que es la que puede hacer el sistema. La energía científica que es cuando la potencial empieza a hacer un cambio en el universo. Puede ser cambio de posición. No pensaba yo que se me cayera, pero se me cayó. Qué bueno. Puede ser un cambio en la estructura de la materia, en la naturaleza de la materia, un cambio químico. O puede ser un cambio en un sistema biológico. También. Y entonces está... estamos viendo cambios en esta manera llamada energía. La energía es movimiento y el movimiento produce calor. Y lo medimos a través de otra cantidad llamada temperatura. Entonces tenemos otras cantidades más. Calor y temperatura. La relación calor-temperatura, el cociente calor-temperatura, nos da otra cantidad derivada. La entropía. Que la entropía nos habla de la cantidad de calor o movimiento que depende de la temperatura de una persona. Si el objeto está muy frío, ¿qué significa? Si el T es muy pequeña y la entropía es muy grande. Son diversos. si el T es grande la entropía es pequeña. ¿Y qué es? El T es calor. Si hay mucho calor en el sistema la entropía es grande. Si hay poco calor en el sistema la entropía es pequeña. Para determinar la comprecisión necesitamos ser cocientes en cada una de las dos cantidades separadas. El cociente, calor-temperatura es la cantidad de la entropía. Finalmente, esto está dentro del contexto de los cambios en el universo. Estos son estados, estas serían cantidades puntuales, cantidades en un momento en el universo. Pero el universo está constantemente cambiando. Por eso que lo que nos interesa calcular más bien es, o conocer, es no S sino delta S. que esto sería la entropía final menos la entropía inicial. Menos la entropía inicial. Era esto, el cambio de entropía siempre será mayor que C. Siempre será mayor que C. Y esto es lo que nos define la dirección de los cambios en el universo. Es la fuerza que mueve a la unidad. ¿Hacia dónde se mueve? El cambio. ¿Cómo se da el cambio? ¿Cuál es el sentido del cambio? Ah, aquí. La energía libre, de hecho, decimos la energía libre de Gibbs. La energía libre es dependiente de dos fuerzas. El cambio de entropía que es una medida de calor y el cambio de entropía. La definición simple que nos dan en el video de la energía libre que promueven como F, yo la puse como G porque aquí la debemos saber como G. Y en los libros de bioquímica está como G. La mayoría de la termonía está como G. Es, la pone como la energía total menos la entropía a la temperatura resistente. Como T, S es igual a Q, si yo despejo Q de la ecuación S igual a Q entre T, veo que T, S es igual a Q. La energía libre es la energía del sistema menos el calor. ¿Qué significa entonces? ¿Qué es la energía libre? G es la energía útil para realizar trabajo. Y esto lo vemos por ejemplo en cualquier motor, en cualquier máquina térmica, lo que vemos cuando funciona ¿qué sucede? Tiene energía, por ejemplo un motor a combustión de un automóvil le pongo gasolina, yo supongo la gasolina está la energía, lo pongo a funcionar ¿qué sucede? ¿Qué pasa con el motor? ¿Qué nota en el motor? Emite calor y de eso depende de la cantidad de calor que emita es el trabajo que va a realizar. Incluso incluso bueno es la como lo describe en este libro de termodinámica como se dan cuenta está bastante rebuscado déjenme ver si puedo ponerles otra ilustración un poco más cercana a nosotros biólogos porque estábamos viendo hablé de máquinas térmicas hablé de motores pero nosotros no funcionamos con motores o sí eso luego lo vamos a discutir ¿qué tipo de motores? ¿qué tipo de motores? Las mitocontras están dichas con motores son motores de motores son motores de motores en varios sentidos en sentido mecánico en sentido termodinámico son motores de motores ok vamos a echar mano de este servicio ok es mi cuenta de script donde tengo este documento es una presentación un powerpoint que presenté en un de 20 días algunos años discutiendo entonces una enésima reforma energética que no pasó al final de la que pasó es igual o peor entonces esa inicialmente no pasó porque no quisieron que pasara es un deber eso finalmente lo abres uno lo pone será por la red no se ve no se ve no se ve ahí va dice cabrino ah sí ya veo por fin me vengo acá al principio esta presentación por cierto la puse como epígrafe de mi presentación en aquella ocasión 14 de mayo de 2008 las cuatro leyes de la termodinámica descritas por el profesor Snow la ley cero debes jugar mi acuerdo la primera ley no puedes ganar la segunda ley la de la termodinámica la de la entropía no puedes empatar no puedes empatar y vamos a ver el lunes el martes el martes tenemos clase la tercera ley o la última que sea la clara del cuarto principio ni siquiera puede renunciar sorry una muy breve historia sobre la energía y la vida en la tierra tiene que ver ya con la pregunta que hiciste por fin por fin no me refiero a la asociación de tenistas profesionales no no para los biólogos que entendemos como ATP ¿por qué energía? en general lo entendemos como la molécula adenosine trifosfato o trifosfato de adenosine aquí lo que tenemos son tres fósforos que tienen cada uno están completamente oxidados la oxidación es pérdida de electrones quienes han perdido electrones los fósforos y a su vez el carbono los anunidos entonces estos oxígenos de aquí le están calando los electrones al carbono a su vez estos oxígenos de acá se los están calando al siguiente fósforo y al carbono y finalmente estos tres oxígenos están calando los electrones a este fósforo y a este fósforo y al carbono el caso es que hay una gran fuerza detención el problema de negatividad lo vamos a ver después que es la identidad finalmente como si fuera una cuerda de violín ¿y qué pasa cuando se rompe este enlace? algunos de ustedes tocan la guitarra acústica o eléctrica y se te han rotas las puertas cuando estás tocando duele duele porque uno entonces empieza a cantar con falsete ok duele el ridículo que hace uno cuando pasa eso eso es tensión mecánica es símil es un símil de la tensión por eléctrico de negatividad que hay aquí cuando se rompe el enlace del tercer fósforo con el segundo y pasamos de ATP a ADP esta energía potencial se libera y es usada de alguna manera biogénicamente por eso que sí eso no sucede adentro de las células de hecho las células son motores y tienen motores porque esta energía se puede usar para mover algo y que es un motor es un generador de movimiento un motor es un generador de movimiento la producción de ATP es si no hay producción de ATP no hay capacidad de producir movimiento en las células movimiento químico movimiento biológico y el mecanismo fue resuelto en 1961 por Peter Mitchell en un paper publicado en Nature en abril del 61 fue reconocido ser descubrimiento por el premio número de medicina y fisiología en 1978 a través de la explicación llamada la teoría quimiosmótica ah no cuando lo publicó en el 61 y es el título del paper decía hipótesis quimiosmótica cuando en el 78 se le reconoció ya se reconocía en los textos de bioquímica como teoría quimiosmótica salvo en algunos libros como el escrito por Albert Lerner en cuya edición de 1975 tres años antes de que le dieran el nuevo a la licha afirmaba que había tres hipótesis que explicaban la síntesis del ATP pues no ese sería motivo de discusión en filosofía de la ciencia más adelante a eso que finalmente a Mitchell se le reconoce su explicación que a veces una hipótesis se comprueba experimentalmente por eso es que se le reconoce con el Nobel en el 78 y el mecanismo de cómo funciona la síntesis de ATP dentro de las células sin importar si es mitocondias si es cloroplasto si es bacteria fotosintética sin importar cuál es el tipo de organismo el mecanismo se encuentra en toda la biología en este planeta y es tan claramente entendido a través de diferentes experimentos que de modo que sus proponentes también reciben noveles equivalentes en este caso Cram Jean-Marie Lenn y Pedersen reciben el novel en química en el 77 por explicar parte de los mecanismos de cómo funcionaba esto bueno cómo funciona si yo pudieran igual que este de Roger Walker School en el 97 y el último de que tengo en esta anotación de Harry y McKinnon en el 2003 todos premios noven relacionados con el cómo se transforma la energía en los seres vivos ya está más confirmado que eso no puede ser lo hacemos a través de los mecanismos de la ciencia tan 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 me voy a saltar esto y me voy a pasar hasta la termodinámica bueno repasando un poco las letras que hemos visto la cinemática descubierta por Galileo caída libre ratificaban experimentos en la luna por David Scott del Apolo 15 hizo el experimento idóneo de caída libre una pluma y un martillo caen juntos con una aceleración diferente a la de la Tierra no caen si ustedes ven los videos que hay en Youtube incluso de esto o las películas originales se pasaban a videos disponibles en Youtube ustedes pueden tomar el tiempo que tarda en caer y caen más despacio de lo que caía aquí en la Tierra ¿por qué? porque la aceleración de gravedad en la Luna es un sexto de la aceleración de gravedad terrestre entonces dividan 9.81 entre 6 y ya saben cuál es la aceleración de gravedad en la Luna bien luego vemos la primera ley de Newton los sujetos los sujetos en movimiento tienen la perdonancia de movimiento la segunda ley la de fuerza la causa de las fuerzas la causa de movimiento están las fuerzas y la tercera ley la ley de la aceleración de acción no sé si les ha pasado cuando quieren bajar algún bote que no esté amarrado al muelle cuando dan el paso hacia adelante empujan el bote hacia atrás y terminan nadando ese video lo tengo por ahí guardado como es y ya se los paso para que hagamos una revisión práctica de las bueno en video aunque bueno hay quien se ríe la ciencia a veces es divertida aunque no para que la experimenten bien ok eso es física cinemática vayamos a esto ok ok energía finalmente la energía vimos en física que la energía no se crea ni se destruye solo se transforma el principio de la conservación de energía esa es la comprobación es por ejemplo la energía cinética la energía potencial en un columpio cuando estamos arriba tenemos energía potencial cuando nos dejamos ir tenemos energía cinética cuando llegamos a la altura más baja ya no hay energía potencial cuando regresamos a la parte alta tenemos energía potencial otra vez y está constantemente transformándose la energía potencial en energía cinética son equivalentes no desaparece la energía y no aparece de la nada cuando estamos arriba es energía potencial cuando estamos en los movimientos es energía cinética y cuando estamos arriba de la cuna potencia la energía se está transformando de una forma en otra los experimentos que hicimos de conservación en el momento en la cuna de Newton dejábamos ir una esfera golpeaba las otras y se movía la del extremo opuesto energía potencial transmisión de la energía no desaparece se pasa a otra esfera energía en movimiento energía cinética energía potencial y viceversa sin embargo termina deteniéndose ¿por qué? ¿se va perdiendo? por la entropía si no existiera la entropía debería seguirse moviendo la cuna de Newton hasta tal grado que saben que ya vamos aunque la clase no termine porque la cuna de Newton no termina de moverse bendita cuna de Newton y bendita entropía nos permite que la clase termine dentro de medio minuto no, un minuto bien eso es un principio fundamental la energía no se crea nadie la crea o la genera lo que hacemos es transformar en energía aquí está la ley de la conservación la primera ley de la termodinámica la podemos escribir así bien la energía el cambio de energía aquí está es el calor acá está el calor el calor ¿sí? el cambio del calor de Q es expresado en forma diferencial con un proceso continuo ¿sí? la diferencia de energía es igual a la diferencia de calor menos la diferencia en el trabajo en las palabras la energía puede producir trabajo ¿dónde está? aquí está y parte se pierde en forma de calor parte es energía parte es calor y parte es trabajo por lo tanto dado que el calor se pierde al entorno no lo puedo inicialmente usar a la idea sí la puedo usar para calentar mis salchichas pueden la persona que salgan del día de campo pueden poner las salchichas y las hamburguesas encima del cofre del carro cuando llegan al lugar del día de campo ya están calientes las salchichas bueno más seguros mejor peguen la salmófrica van a tener unas salchichas bien asadas habría que llegar rápido al día de campo o no ir muy lejos al día de campo empecé al día de campo en un campamento hace tiempo viendo televisión unos señores que eran scouts llevaban a los niños y la unían una caja donde ponían las salchichas y las hamburguesas la amarraban al almofre lo que les dije no frecuento la fijaban al almofre de alguna manera pero la tenían diseñada la caja para que las salchichas se calentaran se cocieran las hamburguesas se cocieran y no se quemaran cuando llegaran al lugar del campamento entonces sí podríamos usar parte de ese calor para hacer otro trabajo diferente pero ya no es trabajo mecánico de mover la rueda o mover el motor no existen máquinas de movimiento prepejo por eso yo puse aquí hay un error al menos en la traducción que no sé habría que sería que usar el video original en inglés de KT donde dice que el sol es una máquina el sol es ilimitada no aunque el sol funciona por fusión nuclear también tiene la cantidad de energía que puede emitir es ilimitada cierto en escala humana es ilimitada cuánto vive un humano la abuelita de alguien quizá murió a los 125 años digamos tal vez hasta 125 años tal vez cuál es la vida del sol al menos parece que 10 mil millones de años o sea un poco más o sea a nuestra escala parecería ilimitada a escala universal no lo es segunda ley de la termodinámica ya vimos que los rebotes cada vez son menores porque se va disipando la energía en forma entropía de Q en T y delta S nunca puede ser negativo siempre es al menos igual o mayor que sea si quieren copien les voy a dar la liga del esquelet para que lo puedan ustedes bajar ok además lo estamos grabando y lo voy a subir a youtube en el caso de las máquinas técnicas como los motores pongo la gasolina partes se queman en el motor con un 20% de eficiencia energía técnica 57 watts adiós y luego está el ventilador las luces el alternador partes eléctricas y mecánicas otros 2.2 kilovatts aquí son otros 2.2 kilovatts de los 72 kilovatts que tenía me quedan 12 de estos 12 pasa además al eje de transmisión no importa el tipo de mecánica del alto siempre tenemos esta pérdida aquí son otra pérdida 3 kilovatts me quedan 9 kilovatts finalmente a las ruedas que se mueve el ule que funciona con el piso de los neumáticos etc etc fricción 4.6 kilovatts la fricción la fricción con el camino son 4.4 kilovatts y la fricción con el aire la fricción con el aire 4.6 kilovatts tiene que evitar si eso vuelve por arriba de la tapóstra por su auto está un poco difícil y es aquí que finalmente llegamos a la pregunta a tu pregunta ¿podemos aceptar o no los hechos? ¿nos puede o no gustar la entropía? se resume de la primera ley llegamos a la cantidad de energía la energía útil para resolver el trabajo finalmente es esta la energía libre el calor menos T delta S el calor medido con la cantidad de entropía y finalmente lo que sí nos dice delta G es qué tan fácil o qué tan difícil es el proceso si es fácil o es difícil o incluso si está en equilibrio si delta G es negativo el proceso es fácil si delta G es positivo el proceso es difícil no es imposible el delta G de la síntesis de ATP es positivo más 7.6 kilocalorías por mol de ATP la hidrólicidad de P para generar energía biológica es muy fácil el signo negativo menos 7.6 kilocalorías por mol por eso es que la usamos fue seleccionada en la evolución biológica como la molécula idónea para transformar energía transformar energía en los seres vivos no generar transformar ¿la cuál energía? la energía de los enlaces la energía de los enlaces si el delta G es igual a cero el proceso está en equilibrio ya no hay ¿por qué? la energía libre es la energía capaz de realizar trabajo si el cambio de energía libre es cero la energía libre inicial es igual a la energía libre final ya no hay posibilidad de realizar trabajo biológicamente los viejos químicos nunca mueren solo alcanzan mi energía jóvenes con esto hemos llegado a adquirir el termodinámico de la clase esperemos resucitar o salir de las unidas como el ave fénix el próximo lunes y terminar termodinámica el próximo lunes por hoy fue todo no sé no sé pues no sé Gracias.